Bueno amigos de Corpo Caldas, hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es el control a la ilegalidad. Una ilegalidad en el uso de la afectación de los recursos naturales que se ha incrementado precisamente a raíz de la ocurrencia de esta pandemia. Tenemos fenómenos muy delicados como el tema de minería ilegal, como el tema de explotación de madera ilegal, pero también hay que reconocer que hay un trabajo enorme coordinado entre la Subdirección de Avaluación y Seguimiento y entre la Secretaría Jurídica, el Grupo de Biodiversidad para atender mediante operativos, mediante acompañamiento a los organismos operativos como la Fiscalía, como el Ejército y como la Policía, este tipo de actividades ilegales y a veces delincuenciales que generan una gran afectación a los recursos naturales renovables. Hoy quiero hacer un reconocimiento a aquellas personas que acompañan los operativos, al Grupo Jeff en Madera y que trabaja en el tema de gobernanza forestal, que hace operativos en las vías, que decomisa madera, y al Grupo de Licencias Ambientales de Avaluación y Seguimiento, que hace acompañamiento a la Fiscalía y a la CIGIN en el control de la minería ilegal. Estamos trabajando fuerte en las orillas del río Cauca y en el oriente, donde hay focos importantes que además son focos de descomposición social y de afectación económica para la minería legal. Las personas de Corpo Calas a veces colocan en riesgo su integridad física porque es un tema socialmente muy complicado y hoy quiero hacerles un reconocimiento a los del Grupo de Licencias Ambientales, a los del Grupo de Biodiversidad, a los de gobernanza forestal, que hacen un esfuerzo grande por facilitar y acompañar el control a estos fenómenos que no son legales, pero que hacen un gran daño al medio ambiente y a los recursos naturales de Encaldas. ¡Gracias!